Y sobre todo me llama mucho la atención el nivel de los emprendedores y emprendedoras que están viniendo, tanto a nivel incluso de madurez, de experiencia. Mi mayor expectativa es, uno, que se vayan inspirados, no solo a ser emprendedores, que ya lo son, sino que tengan ese emprendimiento de impacto. Ya aprendí un montón solamente con el primer taller y la primera mentoría, creo que es un espacio único de aprendizaje. Viene con una idea que estaba como en la nebulosa y ahora salgo con un compromiso real de poner la idea en acción. Este tipo de iniciativas generan esas oportunidades para que las personas que tienen ganas de cambiar su vida y la vida de otras personas tengan mejores herramientas. Creo que ser seleccionado para Tigo Conecta es realmente una oportunidad de lujo para llegar muy lejos con su emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!